hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien y bueno hoy en este lunes les traigo este diseño para que ustedes se lo puedan llegar a recrear o lo pueden llevar a la práctica y bueno aquí lo que vamos a hacer es el efecto ventana como están viendo en el título del vídeo este efecto está súper súper bonito es un efecto que está de moda o de temporada aquí con estos colores que son vivos en esta ocasión vamos a utilizar estar utilizando perdón a la de una hoja de oro en diferentes tonos hay en tono dorado en tono rojo como el que están viendo aquí azul o plateado y ahí depende de cada una de cómo lo quiera hacer pues aquí yo solamente les traigo la idea a compartir y bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicar la hoja de oro con un poquito de acrílico cristalino esto es para darle un poquito más de transparencia lo que es el diseño ya que si ustedes lo quieren hacer pues con diferentes bases en la o sea hacer una base es diferente de colores o de un solo color en vez de aplicar lo que es tan tan decoración como en esta ocasión por la hoja de oro lo pueden hacer pero yo en este vídeo en este diseño lo quise traer de esta manera para que ustedes tengan un poquito más de opciones en las que puedan trabajar recuerden que para el efecto ventana debe de ser tip transparente lo que más se recomienda recomienda perdón lo puede ser en tip natural pero pues se recomienda más en tips transparentes y bueno aquí ya como ustedes pueden apreciar yo solamente voy aplicando perlitas de acrílico cristal cristalino y a la vez voy aplicando las los pedacitos de la hoja de oro este es un regalo también de mi amiguita tonanzín de aquí de mi canal de aquí es una suscriptora que me lo mandó hace ya tiempo y pues muchas gracias amiguita como pueden ver ustedes pues yo cada vez que me regalan algo así yo lo que hago es irlo utilizando cada vez poco a poco y bueno pues aquí estamos terminando lo que es la base de la uña recuerden que cuando estamos haciendo esta técnica debe ser una base delgada chicas no se tienen que exceder más este mucho en lo que es el producto para hacer lo que es la base porque recuerden que después de esto todavía tenemos que hacer burbujitas de acrílico cristal que es lo que vamos a estar haciendo a continuación aquí en el vídeo y después de eso solamente tenemos que encapsular con cualquier tipo de color que ustedes quieran de acrílico solamente que el acrílico sea sólido que no tenga decoración porque si no se les va a estropear y se les va a ver el diseño feo entonces aquí lo que estamos haciendo en el vídeo estamos aplicando burbujitas dependiendo en las zonas que yo quiera resaltar lo que es el efecto ventana o las partes en las que yo quiero que se vea pues el papel la hoja de oro que está por debajo lo vamos a estar poniendo en diferentes partes no en toda la uña solamente en diferentes partes y después de esto pues ustedes ahorita más adelante van a seguir viendo lo que es el procedimiento aquí la técnica de reversa más adelante también van a estar observando creo que si se los dejé aquí en el vídeo que la vamos a estar dando un poquito más de alto relieve puesto que lo hice un poco más la hice muy delgada entonces al momento de ellos taparlo con el acrílico blanco opal con el que voy a estar tapando lo que es lo con la que voy a estar con el color que voy a estar encapsulando que es el blanco opal pues se iría se me taparía también lo que es la técnica reversa fue un error mío pero pues a todos nos puede pasar aquí es donde les digo que voy a empezar a engrosar lo que es la técnica de reversa tratándole de dar la figurita pues correspondiente a lo que es el área de sonrisa voy presionando muy bien con el pincel después de esto voy a aplicar otra perla más a media a media almendra la voy a difuminar hacia ambas partes tratando de no perder la figura de esa redondita del área de sonrisa pues para que la almendra se vea se vea bonita ya una vez de haber hecho este trabajo vamos a empezar a encapsular con el acrílico blanco opal en esta ocasión yo lo hice con este blanco opal puesto que casi siempre en las técnicas de ventana pueden ser con blanco pero si ustedes lo quieren encapsular con un color diferente color ya sea amarillo rosa con lo que ustedes quieran solamente recuerden que sea sólido que no tengan nada de decoración para que su trabajo les quede lo más bonito posible y aquí ya una vez que estoy aplicando el blanco opal no no importa que se vea grotesco que se vea grueso que manche el área de almendra porque ya al momento de limar todo esto se va a perfeccionar recuerden que esto es muy fácil si tenemos el drill lo sabemos usar pero aún así con la lima también es fácil no es nada del otro mundo entonces ya una vez de sal ya de haber aplicado esto dejé que se cara muy bien y después aquí les muestro es como yo voy a limar con el drill en esta ocasión estamos utilizando una punta carbide de seguridad grano medio este es un grano que a mí me encanta trabajar o sea con este tipo de puntas porque la verdad la uña ya te queda así como el estilo pulida o sea ya no necesitarías pasar ni el buffer pero yo en esta ocasión solamente lo estuve pasando un poquito para si había rayas muy marcadas que yo no alcanzar a ver puedes asegurarme de que las estuviera quitando perfectamente aquí ustedes lo que están observando es que yo estoy lo estoy este limando de lado a lado el área el área o la zona de cutícula ya la estuve sellando fue lo que hicimos al principio aquí es solamente le doy hacia la parte de abajo solamente para ir destapando lo que son las burbujas que pusimos sobre o sea debajo para que del efecto ventana ustedes poco a poco van a ir viendo aquí como van saliendo a relucir recuerden que hay que tener su paciencia este es un diseño que está fácil de hacer es un diseño bonito la verdad se está usando mucho en esas temporadas todos los diseños todas las técnicas pasadas las técnicas que vimos hace dos años hace un año atrás todo está volviendo otra vez chicas a lo que es la tendencia en este 2019 y pues todos hay que acatarnos a lo que es este pues los diseños que van saliendo verdad hay que pues ir practicando para todas mis chicas que son principiantes no se me desanimen hay que ir practicando poco a poco se nos va a ir dando lo que la pues la facilidad de hacer las uñas acrílicas con poco vayamos poco a poco que vayamos agarrando experiencia vamos a ser más rápidos más en hacer lo que son los diseños pero por lo pronto ustedes practiquen y des en el tiempo de hacer los diseños lo mejor posible y bueno una vez de haber limado y pulido esta uña como pudieron apreciar vean qué hermoso se ve la decoración vean cómo se ven esos colores vivos y a la vez le da el contraste el color blanco para la verdad me gustó bastante parece como si fueran unas fresas con crema no sé una gelatina sabrá la fregada como chicas pero a mí me gusta bastante este diseño como me como me quedó y aquí solamente ya para finalizado lo que es este diseño pues vamos a decorar con algunos cristales en número 5 a un solo lateral del área de cutícula y más hacia área de punta estos son solamente para aplicarle un poquito más de detalle a lo que es el diseño y pues que se vea un poquito mejor ya ustedes sabrán se los dejo a la imaginación el set o cómo acomodarían solamente lo demás del set y pues yo solamente les traigo estos diseños recuerden que es mientras dejo descansar un poquito mis uñas después unas otra semanita más yo creo o la semana que entra primero dios les empiezo a grabar otra vez los set completos en mi mano esperando que pues mi mano ya se hayan recuperado mucho mejor y pues bueno chicas aquí es solamente vamos a aplicar esos cristalitos este cristal no como que no se quería quedar ahí pero pues es se tenía que quedar porque se tenía que quedar y bueno chicas espero que les haya gustado este diseño este vídeo este pues si esta técnica y si ya están aquí en este ratito si ya llegaron hasta este punto pues yo te invito a que te suscribas a este canal y formes parte de esta familia que poco a poco vamos creciendo y vamos vamos siendo muchos más recuerda que tenemos sorteo y va a durar un mes dependiendo de cómo vaya haciendo el sorteo vaya viendo yo lo que son las participaciones y recuerda que solamente es muy fácil para que participes en el en el sorteo tienes que irte al vídeo donde doy donde dice sorteo y más diseño no sé algo así búscalo en mi canal debes de solamente debes de comentar en este vídeo debes de comentar participo de donde eres darle un like compartir ese vídeo y pues dejar tu comentario obviamente y bueno chicas pues como les dije invitadas corte realmente chicas y chicos a que se suscriban a este canal a que le den un like a este vídeo si les ha gustado el diseño a que lo compartan en sus redes sociales y me dejen un hermoso comentario debajo de este vídeo que es lo que piensan de estos diseños que estamos viendo si les gustan o no les gustan y pues bueno chicas también recuerden ya aquí volviendo al diseño sellar muy bien área de puntas y faldones para que el gel no se les vaya a craquelar o no se les vaya a quebrar vean cómo es que quedó aquí da la forma como si estuviera como media chuecona la uña pero no chicas es como que el efecto ventana ahorita ustedes se pueden pueden fijarse en los laterales que están súper rectos súper súper bonitos y la cuadratura de la uña está perfecta el grosor también y pues esperando que les haya gustado como les dije espero que lo lleven a la y lo recreen vean el faldón como se ve recto que lo recreen que me lo compartan por instagram síganme por instagram en la descripción del vídeo también les dejo lo que es la mi página de instagram si me quieren seguir unirse por aquella por aquellos lados pues bienvenidas mis chicas allá todas ustedes y bueno pues ya casi se va a terminar este vídeo este este hermoso vídeo bueno para mí porque yo lo hice verdad este bonito diseño esperando que lo compartan chicas con eso me ayudarían mucho compartan estos vídeos por favor se los pido y pues qué más les puedo decir ya no sé qué más decirles porque ya se me acabaron las palabras pero pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chau 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 ch